En la vida conocí, perigual a la flaca, por al negro de la Habana, tremendísima mulata, en libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara de los soles, que se paga a pesar. La flaca duerme de día, de que así el hambre engaña, y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca, y bailar, y bailar, y tomar, y tomar, una perra y otras otras, pero ella no es gorda, pero ella no es gorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Pujé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezo de ella, porque Dios que está flaca, a mí me tiene loquito, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. 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 Aunque solo uno fuera 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 Aunque solo uno fuera